La construcción y donación de este domo, que será de gran utilidad, pues como usted sabe, en la mejor frontera de México, en nuestro querido Ciudad Juárez, se sufren de muchos climas extremos, lo cual este domo nos ayudará a protegernos de esas exposiciones solares, lluvias, entre otras inclemencias del tiempo. Presidente, verlo usted en medios de comunicación, informando al pueblo de Juárez sobre lo que su gobierno ha hecho y está por hacer, me llama mucho la atención, porque la verdad es mucho el trabajo realizado. Pero hoy me siento emocionada de que somos testigos, mis compañeros, maestros, padres de familia, en sí, todo el público que conforma a esta hermosa institución, mi querida escuela, la Escuela Secundaria Estatal 3002, la Casa de los Alfonos. Gracias. 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 Gracias.